Música Oh Señor, tú que conoces la grandeza de lo infinito Tú que has creado en tu reino el mundo de la inmortalidad Manda a la tierra tu soploma en vino Y apague este fuego de ambición y lucha Entre la humanidad Ordena a tu ser afín Que cante de vino de la de la paz Que la campana toquen a maldita Para que los hombres aprendan a rezar Música 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 Música